El tema de Sembrando Vida, nosotros lo tenemos catalogado como un programa que denominamos nosotros Sembrando Birrias. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque el recurso se le entrega en la seda a los padres de familia y ellos, el recurso, muchos de ellos, el recurso lo gastan en el Comité Progras Comprando Cervezas. Se ha convertido ese programa en un estímulo al crecimiento de las adicciones en el Estado de Chihuahua, porque la venta indiscriminada de alcohol a partir del recurso que se entrega a los padres de familia, porque antes este programa era el programa Prospera, y en el Prospera la gran diferencia era que para entregar el recurso a una familia se le entregaba a la madre de familia. La madre de tenía que cumplir con varios requisitos. 1. Hacerse revisión de cáncer cerebro-uterino y cáncer de barro. 2. Que sus hijos estudiaran en la escuela. 3. Hacer laboral comunitario.